Me despierto ilusionado Tengo que escribirte algo Hace meses que no salgo Encerrado aquí en el cuarto Meditando, divagando Para la realidad no valgo En mi mundo estoy a salvo Hay el perder, voy ganando Son las siete menos cuarto No hago temas por encargo Esto no se pide al globo Es mi globo y yo me salgo Tengo que decirte algo Ayer fue ayer, ha pasado Escribiéndome distraigo Saco todo lo que traigo Y otro día que se va Y mañana volverá Amanece en el lugar Veinticuatro horas más Otro día en día más No contemplo nada más No lo invento, tú verás Son mis cosas nada más Si te mola escucha más Voy delante, estoy detrás Solo es una canción más Me obsesiona de verdad No lo invento, no lo invento 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 No lo invento, no lo invento